Bienvenidos a Banpro TV, soy Ana Yancy Toledo y comenzamos con información. 55 clientes fueron los felices ganadores de esta grandiosa promoción. Miremos de quiénes se tratan en la siguiente nota. Banpro Grupo Pro América entregó 55 televisores LED Smart Samsung de 55 pulgadas a los felices ganadores de la promoción Vive la Pasión del Mundial 2018, realizada del 14 de julio al 15 de julio del presente año. El sorteo se realizó entre los tarjetavientes que compraron y pagaron con sus tarjetas de crédito los productos o servicios durante el periodo de vigencia de la misma. Le invitamos a usar sus tarjetas de crédito premia Banpro y seguir disfrutando de las mejores promociones. A través de las cabinas telefónicas de Banpro, usted puede realizar diversas consultas y transacciones como reversión de cargos por productos y servicios, actualización de información en tarjeta de crédito, modificaciones de productos en tarjeta de crédito, emisión de documentos y constancias, solicitud de reposición de tarjeta de débito, mesa de cambio, solicitud de chequera, solicitud de tarjeta de débito, bloqueo de tarjeta de débito, quejas o sugerencias. Use las cabinas telefónicas de Banpro en horario de atención al cliente. Rápido, fácil y seguro. Banpro Grupo Pro América Desde el 2014, hemos venido consolidando un modelo de negocio bajo los principios de una banca sostenible, centrada en los objetivos de la Agenda 2030, la cual gestiona un balance entre la rentabilidad financiera, el bienestar de las personas y la protección ambiental. A partir de la adopción de este enfoque, surge el programa Pro Sostenible, el cual tiene como propósito garantizar a nuestros clientes y aliados estratégicos una mayor rentabilidad, ahorro de costos, bienestar social y ambiental, que garantice la sostenibilidad de nuestros productos y servicios. Destacándose el programa Líneas Verdes de Banpro Grupo Pro América, el que ofrece fondos con mejores condiciones crediticias destinados a proyectos que disminuyen los riesgos asociados con los cambios climáticos, a través de las inversiones que sean más eficientes en el consumo de agua y energía, disminución del dióxido de carbono, mejoras en procesos productivos y que incrementen el uso de energía renovable en el país. Asimismo, participamos en el FIDE y Comiso Ambiental para la Reforestación de la Cuenca del Río Estelí, capacitando a 500 maestros de escuelas rurales, sembrando 1,400 hectáreas de cedro real en fincas ganaderas de la zona. Además cuenta con un segundo fondo que ayudará a reducir la desforestación en la cuenca de los lagos Apanás y Asturias en Genoteca. En Banpro nos preocupamos por usted, por eso le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Alejandro Castillo y Raúl Altamirano, ambos de Managua, Melvin III, María Auxiliadora González de Granada y María del Carmen Lezama de León, son los primeros ganadores de la promoción Duplica sus remesas con Banpro. Por cada remesa recibida, el beneficiario obtiene una acción electrónica para participar de la promoción. Solicite a sus familiares en el exterior que envíen sus remesas a través de Remesas Express Banpro. Multiplique su dinero. A lo largo de estos 26 años, Banpro Grupo Proamérica no solo ha sido reconocido por su liderazgo en el sector financiero, también su colaboración en programas de salud, educación, cultura y deporte. Se han patrocinado actividades de responsabilidad social y eventos que generan empleo y bienestar a la población. Por esto, hemos sido reconocidos como el mejor banco de Nicaragua. Entusiastas colaboradores de Banpro organizaron la primera liga amistosa de Futul Intramuro, conformado por equipos de las diferentes gerencias del banco, con fin de promover la integración, el trabajo en equipo y una sana competencia. Los partidos se desarrollaron entre los meses desde mayo a julio del 2018, con la participación de Tecnología Premia Montoya Corporativo y la sucursal Centroamérica. Llegando a la final, los equipos de Yonari FC del Corporativo y Realité de Tecnología, definiéndose en la tanda de penales y coronándose campeón el equipo tecnológico. ¡Felicidades! Estas fueron las noticias de Banpro TV. Soy Ana Yancy Toledo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!